Que Ana Bárbara está denunciando a Gustavo Adolfo por acosar a un menor de edad. Y si hay una de malas, se va a fumar a la de malas, porque estamos hartos de las acciones de Ana Bárbara. Y hay una justicia que se encarga de todo eso, entonces yo se lo estoy dejando a eso a los que saben llevar bien la ley. Hablando de Ana Bárbara, una vez más la cantante está en boca de todo, luego del escándalo de la de malas en contra de... Estoy en el mismo canal y voy a actuar en consecuencia. Me está tocando en la vida enfrentar situaciones por alguna razón. Dice, a ver, el motivo de este comunicado es para decirte... Este es el documento, dice, Fiscalía especializada en combate a de... en contra de la libertad sexo. En un giro que nadie esperaba, una figura pública se encuentra en el centro de un escándalo que involucra a un menor de edad. ¿Quién es el acusado? Y, ¿qué implicaciones legales enfrenta? Las respuestas te dejarán boquiabierto. Hoy, estamos aquí para compartir una historia que tendrá un gran impacto en el mundo del espectáculo. ¿Estás preparado para descubrir la realidad? Únete a nosotros en este viaje de misterio y revelaciones. Gustavo Adolfo vuelve a ser el centro de atención y esta vez el enfoque está relacionado con una cantante. Y es que el conductor y presentador ya no podrá hablar nada relacionado a Ana Bárbara. ¿Cuál es la razón de esto? Desde hace varios meses, Gustavo Adolfo Infante ha afirmado que el esposo de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, ha tratado mal a los hijos de la cantante, lo que ha provocado que se alejaran de ella. Es por esta razón que Ana Bárbara, de 53 años, exige que el periodista deje de hablar de ella o comparta información que vulnere la integridad de su hijo menor. Fue Michele Rubalcaba, ex colaborador de Infante, quien dio a conocer la noticia en su canal de YouTube, y reveló que Ana Bárbara presentó una denuncia contra Gustavo Adolfo Infante, explicando que el periodista habría intentado contactar a sus hijos para una entrevista. Esta situación enfureció a Ana Bárbara, pues según Michele Rubalcaba, Gustavo Adolfo Infante también habría solicitado la entrevista a su hijo menor. Además, ha estado divulgando información personal y confidencial sobre el menor, lo que constituye un grave acto de hostigamiento y deterioro físico hacia una persona que no puede defenderse por sí mismo, y pone en riesgo al adolescente. Aunque esta información no ha sido comprobada, de ser verdad, Gustavo Adolfo Infante habría incurrido en un delito de contactarse con un menor de edad. Además, Michele Rubalcaba, mostró el documento que acredita la denuncia y dio detalles de los argumentos expuestos por la intérprete. Con sus propias palabras dijo, se ordena al ciudadano Gustavo Adolfo Infante Seañez en su calidad de investigado, a cumplir con la medida de protección que consiste en la prohibición de realizar conducta de intimidación, o molestia a la víctima o ofendido o las personas relacionadas con ellos. El documento también explica que Ana Bárbara, que es la afectada, está denunciando a Gustavo Adolfo Infante por hostigar a un menor de edad, el afectado indirecto sería el hijo de Ana Bárbara que es menor de edad, expresa Rubalcaba. Por ahora, Gustavo Adolfo Infante deberá cuidar lo que habla respecto al tema de Ana Bárbara y su familia, pues en el documento que Rubalcaba muestra se lee que está en calidad de investigado. Este episodio representa un nuevo capítulo en la contienda mediática entre Ana Bárbara y Gustavo Adolfo Infante, que ha generado gran atención en los medios y en las redes sociales. Ambas partes han expresado públicamente sus puntos de vista y han protagonizado una serie de dimes y diretes, que han mantenido en vilo al público en general. A raíz de esta situación en los medios de comunicación, se critica la falta de ética periodística de Gustavo Adolfo Infante al revelar detalles sobre un menor de edad, sin tener en cuenta las implicaciones legales y éticas de sus acciones. Se enfatiza la importancia de respetar la privacidad y la integridad de los menores en la práctica del periodismo. No obstante, se plantea la responsabilidad de los medios de comunicación, en particular de imagen televisión, por otorgarle a Gustavo Adolfo Infante el cargo de jefe de información de espectáculos, a pesar de las presuntas cuestiones éticas en su desempeño profesional. Se sugiere que los medios deben ser más cuidadosos al seleccionar a sus representantes, y deben implementar medidas para asegurar que se respeten los derechos de las personas mencionadas en sus programas. Sin embargo, se le hace un llamado a las autoridades para que tomen medidas que garanticen la seguridad y el bienestar del hijo de Ana Bárbara, así como de cualquier otro menor que pueda encontrarse en una situación similar. Es importante recordar que, desde el 2023, José Emilio Fernández declaró que se alejó de Ana Bárbara porque no le gustaba como Ángel Muñoz trataba a sus hermanos. Además, Gustavo Adolfo Infante comenzó a afirmar que el esposo de Ana Bárbara la había distanciado de su familia y que trataba mal a sus hijos mayores. En varias ocasiones, le brindó un espacio al hermano de Ana Bárbara, José Francisco Ugalde, para que expusiera su disputa legal con ella. Ana Bárbara habría tomado la decisión de presentar una denuncia contra Gustavo Adolfo Infante cuando éste compartió un comunicado emitido por José María, el pirro. En dicha carta, el exesposo de Ana Bárbara advertía con presentar pruebas de que Ángel Muñoz trata mal a sus hijos. Ángel Muñoz también le advirtió a Gustavo Adolfo Infante que tomaría medidas legales si continuaba hablando sobre el tema. ¿Cuáles son las consecuencias legales para Gustavo Adolfo si no acata la medida de protección establecida en la denuncia? En este caso, la ética de Gustavo Adolfo Infante es cuestionable al revelar información sobre un menor de edad sin considerar su privacidad y derechos legales. Al conductor se le advierte sobre las posibles consecuencias legales graves, por infringir los principios éticos del periodismo. Se insta a las autoridades a tomar medidas para proteger los derechos del menor afectado. ¿Qué consecuencias éticas y legales podría enfrentar Gustavo Adolfo por su comportamiento? Las medidas legales, tales como las ordenadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Hostigamiento, son indispensables para garantizar el respeto de los derechos de los afectados y para asegurar que aquellos que transgredan la ley sean sancionados. El hostigamiento a menores de edad debe ser abordado con seriedad y los responsables deben enfrentar las correspondientes consecuencias legales. ¿Qué medidas están tomando las autoridades para proteger al menor de edad involucrado en la denuncia? Se plantea la posibilidad de que Gustavo Adolfo Infante pueda ser imputado por sus acciones y enfrentar cargos por infringir las leyes de protección de menores. Se insta a reflexionar sobre las consecuencias de difundir información sin fundamentos sólidos, y sobre el impacto que puede tener en la vida de las personas involucradas. Sin embargo, el presentador podría argumentar que tiene sus propios conflictos de interés, ya sea debido a su relación personal con Ana Bárbara u otros motivos, lo que podría influir en su narrativa y en la forma en que presenta la información. Por su parte, a Gustavo Adolfo Infante no parece preocuparle mucho la denuncia de Ana Bárbara, ya que optó por irse de vacaciones y el experto en exclusivas presumió su viaje y su nuevo cargo. Hasta el momento, Gustavo Adolfo Infante no ha hecho ningún comentario sobre la denuncia de Ana Bárbara y es posible que decida no abordar el tema, dado que se trata de una cuestión legal. En general, parece ser una denuncia seria que merece una investigación adecuada y un tratamiento responsable por parte de las autoridades y los medios de comunicación. Al final, la advertencia se cumplió y Gustavo Adolfo Infante ya no puede hablar de Ana Bárbara o su familia, de lo contrario habría consecuencias legales. ¿Cuál es su opinión acerca de cómo esta denuncia afectará la reputación y trayectoria profesional de Gustavo Adolfo Infante? ¿Y cuál es su opinión sobre la actuación de Gustavo Adolfo al intentar conseguir una entrevista con el hijo de Ana Bárbara, a pesar de tratarse de un menor de edad? Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.